La banda de la loca se va a colar La banda de la loca se va a colar La banda de la loca se va a colar Como los bicheros todo va a estar bien Como siempre se seguiré Como siempre se alejaré La banda de la loca se va a colar La banda de la loca se va a colar Yo sé cómo voy, yo sé cómo vengo Borrachos no vamos a recolar La banda de la loca se va a colar La banda de la loca se va a colar Como siempre se va a colar Como siempre se va a colar Como siempre se sigue Como siempre se sigue La banda de la loca se va a colar